Hola amigos, os voy a contar otra historia que me acaban de enviar, creo que es bonita. Un día una señora muy bien vestida, muy bien arreglada, en una ciudad cualquiera, no hace falta decir dónde ni nada, la señora se acerca a un mendigo, a un indigente, y le echa una sonrisa, y le dice otra que se quiera reír de mí, déjeme señora por favor tranquilo, no, yo quisiera ayudarle, señora por favor déjeme, yo no quiero que me ayude nadie, ¿ha cenado usted? ¿tiene hambre? No, no, que va, yo acabo de comer con el presidente de la república señora, yo he comido, dijo un poquitín, con sorda, la señora en vez de marcharse, le echó una sonrisa mucho más agradable, y de pronto el indigente, que no hacía más que repetir, déjeme tranquilo, es que quiero que venga usted a aquella cafetería de enfrente conmigo, yo a la cafetería, yo no tengo que ir a ninguna cafetería, yo no necesito ir a la cafetería, notó que un brazo lo cogía, y trataba de ayudarlo, era una persona mayor, señora déjeme tranquilo, entonces se acerca un policía, ¿me pasa algo señora? No, 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 quiero ayudar a este señor, para levantarse, para llevarlo a aquella cafetería, porque quiero invitarlo a comer algo, ¿me podría usted ayudar? El policía dijo, bueno, el viejo Juan siempre está molestando por aquí, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a verlo, entre los dos, déjeme tranquilo, yo no he hecho nada, déjeme usted, señor policía, pero yo no te voy a hacer nada, si es que te vamos a llevar a comer, la señora quiere invitarte, medio forcejeando, lo llevaron a la cafetería, entraron, se sentaron en una mesa, a la derecha, cerca de la ventana, y entonces apareció el dueño de la cafetería, y preguntó al policía, ¿qué está pasando aquí? ¿esto qué es? Pues nada, esta señora aquí quiere invitarte, ah, no, 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 esto es un menú, esto es un menú, para reputación de mi cafetería, con gracias señor, no puedo tenerlo aquí, entonces la señora le dijo, mire, señor, perdone, ¿conoce usted la firma Irlanda y Asociados, el banco que está ahí en este mismo caño? Y bueno, claro que sí señora, vienen precisamente aquí, todo la semana, para hacer su comida de negocio, y gana usted un buen dinero con ello, no, esa negocio, ¿a usted qué le importa señora, eso no le interesa? Bueno, pues le voy a decir, yo soy Rosadito Hernández, la dueña de ese banco, el gerente, perdón señora, bueno, no lo sabía por nada, no se preocupe, lo que ustedes necesiten, bueno, automáticamente cambió la situación, el policía se reía por atrás, diciendo, pues vaya, lo han puesto en su sitio a este señor, entonces le dijo, mire, Juan, yo lo veo usted, no me quieren en ningún sitio, no hace falta, yo no quería venir, son ustedes los que han insistido, bueno, no te preocupes, tú no te acuerdas de mí, y Juan, el anciano bendigo, le dijo, mire, la cara es conocida, pero no caigo, mire, yo aquí llegué una vez, hace muchos años, llegué, muerta de hambre, muy cansada, era mucho más joven, quizás ahora no me conozca, porque soy más gordita y envejecido, pero yo llegué aquí, con mucha hambre, y entré, después de haber gastado el último centavo, había acabado mi estudio de la universidad, había venido a la ciudad buscando trabajo, no encontraba, y en mi conozco, sin un centavo desesperada, entré a la cafetería, esperando alguna oportunidad para que alguien me diera recordar, porque tenía un hambre espantoso, y el febrero ya se hacía frío, entonces yo me acerqué a la madre y él dijo, sí, sí, ahora me acuerdo, usted se acercó a la barra y me dijo, si tenía algo de comer a cambio de trabajo, yo le dije que la política de la empresa no lo permitía, pero me hizo usted, sí, sí, entonces, es verdad lo que me dice Juan, y entonces me hiciste un bocadillo, el más grande de carne que yo he visto de mi vida, y yo me preocupé, digo, este hombre va a tener problemas por mí, pero no, me di cuenta de que usted lo marcaba en la caja y lo pagaba de su bolsillo, eso yo nunca lo olvidé, pero señora, usted se dice, y qué ha hecho, hizo carrera después, pues mira, sí, yo he llegado a algo que tengo, tengo un banco, entonces lo he reconocido cuando lo he visto, y quería en justa correspondencia dárselo, me va a hacer un gran favor de ir a ver al señor Martínez, que es el jefe personal, yo voy a hablar con él, para que le den un puesto, el banco seguro que habrá algún sitio para usted, bueno, el policía estaba, que no sabía ni para dónde había, el herente, los ojos se le salían, la señora le dijo, toma mi tarjeta y nada de lo que te pueda hacer falta, no hay duda de venir, que yo estaría siempre esperando, yo te agradezco muchísimo lo que hiciste por mí, y esto es lo que yo puedo hacer ahora por ti, al policía le dio las gracias por haber ayudado, y al contrario, señora, yo he asistido hoy a un milagro, y a un asunto tan bonito, que no lo voy a olvidar en toda mi vida, y me alegro mucho por Juan, porque Juan es una buena persona, esta es la historia, nada más, la historia es esa, por eso esta historia, yo la llamo, uno cosecha lo que siembra, si te portas bien, si haces lo que tienes que hacer como ser humano, no creo que te vaya a pasar, ni te vaya a faltar nada, siempre habrá un Dios que te esté cuidando, cuando usted salvo en el precipicio, ten fe, porque dos cosas pueden pasar, o bien, que te caigas completamente, o bien, que de pronto, alguien te enseñe a volar, esta es mi historia, perdón, la historia del amigo, me lo he mandado, vale, hasta la próxima historia, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!